En una ceremonia realizada en el campo de prácticas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se graduaron 41 elementos de policías municipales y policías estatales preventivos. ¡Lato! ¡Ya! ¡Lato a derecho! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! El secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, presidió la ceremonia. Todos ellos cursaron sus estudios en el Instituto Estatal de Ciencias Penales. En el Instituto Estatal de Ciencias Penales han compartido con sus instructores 1.472 horas en actividades de enseñanza-aprendiciaje con contenidos temáticos encaminados al conocimiento, crecimiento y desarrollo para las dos facetas que coexisten en todo policía, la de Ciudadano y la de Servidor Público Garante de la Seguridad. Estos nuevos elementos de inmediato se incorporaron a sus respectivas corporaciones policiacas. ¡Vamos! Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.